Tenemos la capacidad para seguir produciendo los agricultores en el campo, los ganaderos en sus potreros y los pescadores están trabajando, ellos no van a parar. No podemos parar la producción de alimentos, no podemos agregar a la contingencia, a la situación crítica, el no abasto de alimentos. Entonces vamos a, yo creo que al cierre de esta contingencia vamos a poder medir en realidad qué tanto impactó y qué tanto dejamos de producir por estos imponderables completamente fuera de nuestra capacidad de poderlos anticipar. Lo que sí le puedo decir y a nombre de los productores es que ellos no van a bajar los brazos.